Manuel Bebelo Reynoso, ¿se acuerdan de aquel exjugador de Talleres y de Boca Junior? Bueno, una vez más, envuelto en un escándalo. Hoy lo estamos viendo junto con un amigo, portando un arma, que a ver, más allá que no se sabe si es réplica o no, no importa, está portando un arma, y miren con la cantidad de dinero con la que pasa haciendo ostentación. Esto fue en uno de los regresos que tuvo él, está en el Minnesota United de Estados Unidos, no está siendo tenido en cuenta por el técnico, por lo tanto tendría que haberse sumado en abril y volvió a Córdoba hace unos días. O sea, va y viene porque el técnico no le da bola, vamos a decirlo de esta manera. Miren con la cantidad de dinero con la que pasa con su amigo. Pero a ver, en Joda, que lo hace, es una apuesta o realmente, digamos, la verdad que es gravísimo. Yo la verdad no sé, a mí lo del dinero, que lo dejen para ahí, a ver, me parece que se metió un... Primero que es una cuestión de ostentación, que me parece que es una falta de tiempo a tanta gente que no tiene un mando, en primer lugar, además está con un arma. Hay un contexto, Gastón, está bien, puede ser un chiste, puede ser una réplica, todo lo que ustedes quieran, pero esta persona estuvo implicada en un asalto en Córdoba. Claro. Lo habían detenido porque él fue aparentemente partícipe de otras personas que bajaron y con un arma en mano robaron. O sea, tiene antecedentes penales. Esto no es un chiste. No, pero digo, por eso digo, supongamos que el dinero es una cuestión moral de la ostentación, pero posar con un arma, a mí no me importa si es réplica o no. Ya, digamos, Bebelo Reynoso no es una persona que va a decir, che, es la primera vez que pasa algo con este pibe. Lo que dice Fabio es cierto, esta persona estuvo involucrada en un presunto robo, el que aparece con él en el barrio, pero además los vecinos ya están cansados de este tipo de cosas porque cuando vuelve al país se junta con los amigos en Barrio Ituzangoy, en Córdoba, y hacen desastres. Los vecinos están hartos de Reynoso y de todas sus andanzas. Y no es solo eso, tiene dos antecedentes más. En 2017, con 21 años, se bajaron del auto unos tipos, empezaron a balear otros vehículos y un frente de una casa, al mejor estilo Rosario, y aparentemente el que manejaba ese auto era él. Él dijo, yo estuve en el lugar, pero no participé. Bueno, flaco, si estuviste en el lugar, pero no participaste, formás parte de esto. Y después estuvo también involucrado. Una agresión a una chica de 17 años, allá por 2021. Por lo tanto, ya tiene dos antecedentes este jugador. O sea, en cualquier momento cae en cana directamente. Y la verdad que... Un antecedente más otro, va sumando causas. Digo, ¿no juega más? Juega, pero no está en cuenta, ¿no? Claro, pero está jugando poco y nada, porque la verdad que no lo está ayudando todo esto. Su presente futbolístico no es mejor. ¿Es un chico que tiene problemas de consumo? No lo tengo eso. No lo tenemos, pero... Sí sé que tiene problemas con armas o con presunta delincuencia, y con los amigos con los que se rodea. Cada vez que vuelve a Córdoba, su ciudad natal, es un desastre. Es lo que está comentando Gastón. Bueno, es un tema realmente muy preocupante ver este tipo de videos con un arma, sea o no de juguete. En algún momento te van a soltar la mano y vas a caer. Esto es así. Muy bien.